Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. ¿Lo que impide una relación íntima con Dios? ¿Te has cuestionado alguna vez lo que significa tener una relación íntima con el Señor? ¿Lo has experimentado alguna vez en tu vida? No hablo de una fantasía ideológica. Hablo de una real, donde sientes que su presencia está allí en tu corazón. ¿No te gustaría experimentar una relación cercana así con el Creador de cielo y tierra? ¿Con el Creador de nuestra alma y todo lo que existe en nuestro mundo visible e invisible? Este día, quiero que tú y yo consideremos tres cosas que nos impiden experimentar lo que es tener una relación íntima en nuestra vida con Dios. Por miles de años, el Señor ha buscado que nosotros, los seres humanos, disfrutemos de una comunión cercana con Él y que eventualmente esto sea solo un pequeño preámbulo de lo que será la experiencia en la Nueva Jerusalén que nos ha prometido. Conociendo estas tres cosas, podremos encontrar la forma de experimentar eso en nuestra vida hoy. Estos tres factores definitivos son los siguientes. Primero, la rebelión. Proviene del latín rebelio. Rebelión es la acción y efecto de rebelarse. Este verbo, por su parte, está asociado a poner resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debida. La rebelión, por lo tanto, es un rechazo a la autoridad que puede ir desde la desobediencia hasta la resistencia. El término se utiliza como sinónimo de sedición, motín, levantamiento o revuelta. La rebelión no solo significa traicionar a Dios, abandonando el camino que nos ha marcado. También la rebelión es ir en contra de su voluntad o en contra de su palabra. Otro tipo de rebelión es tener un carácter arrogante. No tener a Dios en el corazón, presumir y ser hostil con Dios. Esa es la rebelión de ser desobediente y desafiar a Dios. La Escritura nos dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 42, lo siguiente. Hemos pecado y nos hemos revelado y no nos ha perdonado. La rebelión corta los lazos que nos unen a nuestro Señor. Mientras exista rebelión y pecado en nuestra vida, no existirá ninguna relación íntima con el Señor. Dime, ¿podrías tú tener una relación con tu esposo o tu esposa cuando insisten en ser rebeldes y hostiles? Claro que no, ¿verdad? Así como no es posible tener una relación íntima con un hijo o con una hija cuando existe rebeldía en su corazón. La rebeldía viene a ser una forma de esclavitud. Al desafiar la autoridad del Señor en algún aspecto de nuestra vida, estamos permitiendo que el enemigo nos encadene. Número 2. La impaciencia. Es la sensación de querer que algo suceda lo antes posible. Ser impaciente es sentir y mostrar hostilidad hacia cosas que obstruyen, frustran o retrasan nuestros objetivos. Las personas impacientes se resienten a ser retenidas, ya sea intencionalmente por otra persona o solo accidentalmente en el curso normal de los eventos. La impaciencia tiene cierta similidad con la emoción de la ira. Si eres demasiado impaciente, puedes tomar decisiones precipitadas con terribles consecuencias que muchas veces pueden ser irreversibles. La escritura nos dice, en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y también en Romanos capítulo 12, versículo 12 nos dice, alegrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La relación con Dios toma tiempo para desarrollarla y para mantenerla como una actitud diaria. Claro, no por parte del Señor, sino de nuestra parte. El acostumbrarnos a orar, a buscarle, a leer su palabra y meditar en ella. Debemos tomar el tiempo para platicar con Él y escucharlo. Entre más oigamos, más escucharemos. Entre más escuchemos, más invertiremos en acercarnos a Él. Una comparación sencilla es esta. Cuando tú amas a alguien, te gusta escucharlos y dedicas tu atención para conocer lo que le gusta y lo que le desagrada. Entonces llegas a conocerlo y a desarrollar una intimidad con esa persona. Es lo mismo con Dios. Entre más lo escuchemos, más conoceremos su voluntad y más fácil se nos hará entender sus caminos. El orgullo puede ser bien o mal utilizado. En el campo de la psicología se han definido dos tipos de orgullo. El positivo y el negativo. Al orgullo positivo se le llama autoestima y al negativo se le llama soberbia. Hoy necesitamos entender perfectamente lo que significa e implica tener un orgullo negativo. En este nos vamos a concentrar el día de hoy, pues es el que afecta poder tener una relación con nuestro Dios. Algunos sinónimos de esta clase de orgullo son entonces la soberbia, la altanería, falta de juicio, altivez, arrogancia, vanidad y la presunción. Es descrito como un sentimiento, un profundo placer o satisfacción derivados de los propios logros. Los logros de aquellos con quienes uno está estrechamente asociado o de cualidades o posesiones que son ampliamente admiradas. No necesito de nadie. Me puedo valer por mí mismo. ¿No suena un poco conocido? El orgullo no es solo un problema para ti y para mí. Es un problema que envuelve a toda la humanidad. El orgullo se ha definido como un sentimiento de profundo placer o satisfacción en un triunfo, un logro en otra persona o en otra cosa. También se ha descrito como una presunción, egoísmo, vanidad y vanagloria. Todo sobre la propia apariencia o estado de la vida y no solo algo que se ha logrado. Es una emoción dirigida hacia el interior que puede ofender fácilmente a los demás y conlleva una connotación que muestra un sentido inflado del valor propio o estado personal de uno. Y por lo general hace que uno sienta una sensación de superioridad sobre los demás y puede hacer que alguien mire con menosprecio a los demás. El orgullo es la raíz de todo pecado. Dios odia el orgullo porque realmente tenemos un sentido de valor completamente fuera de lugar. El Señor nos dice en la Escritura, honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira, de acuerdo a Proverbios 8.13. Y también nos dice en los Salmos capítulo 10 verso 4, el impío por la altivez de su rostro no le busca. No está Dios en ninguno de sus pensamientos. El orgullo es el generador de grandes conflictos que rompen nuestra motivación a cualquier comunicación con el Dios de toda la creación. Dante Alighieri, el autor de la obra La Divina Comedia, dijo así, Si no se modera el orgullo, Él será nuestro mayor castigo. Estas tres actitudes son barreras que impiden que tengamos una relación íntima con el Creador. Todo depende de las decisiones que hoy tomemos con respecto a ellas. ¿Las tienes bajo control o son ellas las que te controlan a ti? Si es Lewis, para aquellos que no lo conocen, su nombre real, Cliff Staple Lewis, nacido el 29 de noviembre de 1898 y fallecido el 22 de noviembre de 1963, fue un reconocido escritor y teólogo laico en Gran Bretaña en su época. Sus escritos hoy en día influencian mucho en la iglesia contemporánea del siglo XXI. Ocupó cargos académicos en literatura inglesa, tanto en la Universidad de Oxford de 1925 a 1954, así como en la Universidad de Cambridge de 1954 a 1963. Él nos cuenta la siguiente historia. Mientras caminaba por los jardines de la universidad una tarde, observó algo inusual y curioso. Observó cómo una avispa se divertía chupando el delicioso néctar de una flor. Esto mientras el resto de su cuerpo había sido decapitado. Aún así, la avispa seguía chupando sin saberlo. Esto lo hizo reflexionar y compararla a la imagen de la naturaleza humana. Nos dice que hoy los seres humanos disfrutamos de los dulces placeres de la vida sin darnos cuenta o ver que las consecuencias de ignorar a Dios son graves, ya que nuestro pecado es mortal y nuestra relación con Dios se ha perdido. Hermano y amigo, sin darnos cuenta, con estas actitudes truncamos el único medio y canal con el que podemos tener una relación íntima con el Señor y así obtener el perdón de nuestros pecados y la promesa de la vida eterna junto a los que amamos en esta vida que son nuestros hijos, nuestros padres, nuestros seres queridos. Hoy podríamos ser el medio por el cual el Señor también llegue a ellos. Te pregunto nuevamente, ¿no te gustaría experimentar una relación cercana así con el Creador del cielo y la tierra? En secreto, quiero que te respondas a ti mismo esa pregunta con el corazón en la mano. Señor de toda bondad, venimos ante tu trono a implorarte que nos muestres claramente en nuestro corazón esas barreras. Ayúdanos a resolver, eliminarlos de nuestra vida. Queremos deleitarnos en una relación en la que sintamos tu presencia divina en nuestras vidas. Señor, te pedimos que hoy llenes ese vacío en nuestro corazón que solamente tú puedes llenar. Danos la fuerza de voluntad por medio de tu Espíritu Santo para poder erradicar el orgullo, la rebelión y la impaciencia en nuestra vida. Te lo venimos a pedir en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.